Gracias por el calor, gracias por la alegría, gracias por estar en corazón en esa hermosa tribuna. Fuera el aplauso para los compañeros de Corrientes, arriba el aplauso, vamos. Señoras y señores, humildemente les presentamos esto que es el carnaval de Corrientes. Y una vez más, como si fuera la última, para que vamos en forma y para que nos despa. Allá, dentro de un año, les voy a pedir, ¿dónde está el grito de la tribuna? Arriba por los minutos, porque el señor Flaco es para Corrientes. Y si se identifica Corrientes, es para el señor Flaco, porque Flaco, que es el... En la capital nacional del carnaval, y donde está el grito de la tribuna. Arriba, Corrientes, todo el mundo, vamos. A todos los que vivan de todo el país, gracias. De todo corazón. Pero fíjense, todo el mundo levante las reveras bien arriba. Revaleando las reveras bien arriba. Y ahora, despidiendo el carnaval de Corrientes, de todo corazón, gracias. Y una vez más, yo quiero escuchar ahora, un fuerte Zapucay. Estos son los que hicieron esta fiesta grande. Todas las conversas, anotaciones musicales, los que estaban trabajando, la gente que hace la colaboración, los coordinadores, a todos, gracias. Pero esta gente necesita el calor de la tribuna. ¡Fuente el aplauso! ¡Fuente el aplauso! Están llegando. Ahí me están viniendo. Son todos los que hicieron grande el carnaval de Corrientes. A todos, de corazón, la gente de Zapucay, la gente de la tribuna. La gente de Copacabana. La gente de Adora. ¡Arriba! La gente del imperio guayano. La gente de Zampacotal. ¡Tenca la tucaya! ¡Tenca la banda! ¡Arriba! ¡Tenca la tribuna! ¡Arriba! ¡Tenca la tribuna! ¿Dónde están? ¡Atención! ¡El grito de la tribuna! ¡Fuente el aplauso! 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 ¡Qué shelves en Riva! ¡El aplauso para todos los campanas! ¡Es arriba! ¡Si algo deshaldado es la fiesta! ¡Es el cierre! ¡Es el marento! ¡Qué Her любmo se Kommentare! ¡El carnaval de Corrientes! ¡Y arriver con la tribuna! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Haciga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somosавливando variantes alla musica Camarón! ¡ sedan! Ah Llego, 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 llego Llego el Sanabón Llegó la avenida, comienza Hillary Llesgo, llego, San Lorenzo Llego, llego, el Giro Llego, llego, llego Llego el Katamal Llego la avenida, comienza contre Hillary ¡Hermano! ¡Compá,였ame! ¡Y eso no pasa nada! ¡Compá, compá! ¡Gracias!